de cine. Nos encuentras en el Mercado Sur. Antabria 51. La satisfacción de nuestros clientes. Buenas tardes. A estas horas está reunida en el Congreso de los Diputados la Comisión de Economía, durante la cual va a intervenir Sebastián Albella para explicar y defender su nombramiento como nuevo presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Una defensa que hacía ya esta mañana en la Cámara Baja el ministro de Economía, Luis de Guindos. El candidato irá a la Comisión de Economía y va a plantear un montón de cautelas, de garantías, desde el punto de vista de evitar el conflicto de interés con el despacho de abogados en el cual él trabajaba, incluida que no volverá nunca a dicho despacho. Fíjese usted. Pero de verdad es una persona que sin ninguna connotación política es un experto en Mercado de Valores y que va a plantear todo tipo de garantías y cautelas para evitar un potencial conflicto de intereses. Pues a ello se dedicará esta tarde. Todavía en clave económica el ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, lo que ha avanzado hoy es que el gobierno planea reforzar el control de liquidaciones del IVA y poner además en marcha medidas para reducir los pagos en efectivo. Además, el ministro ha destacado el aumento en la recaudación por impuestos. La recaudación tributaria efectivamente refleja la recuperación económica y asienta la reducción del déficit público en nuestro país. Esta mañana en el Congreso se ha producido la sesión de control al gobierno donde socialistas y ciudadanos se han cargado contra las políticas laborales del Ejecutivo. Albert Rivera, presidente de Ciudadanos. Mariano Rajoy, presidente del Ejecutivo. Señor Rajoy, yo no me quiero conformar con ser campeón de Europa de paro ni de precariedad. Y le pido, por favor, que de manera urgente abordemos conjuntamente la reforma del mercado laboral. Cuando me subí en esta Cámara y me sometí a la investidura dije que el objetivo más importante para los próximos cuatro años también es crear empleo. Y buena prueba de ello es que después de cinco años de recesión y destrucción continuada de empleo en España le hemos dado la vuelta a la situación con las políticas que hemos llevado a cabo y hoy ya llevamos tres años de aumento constante del empleo en nuestro país. En clave, política a la muerte de Rita Barbera continúa suscitando reacciones desde los distintos grupos parlamentarios. Desde el Partido Popular, su secretaria general, María Dolores de Cospedal, lamenta el fallecimiento de la senadora. Fue una gran mujer, una magnífica política, revitalizó Valencia como no lo ha hecho nadie, trabajó por su ciudad. Cuando alguien fallece, lo que corresponde, a mí no me sale otra cosa que tener respeto. En clave ya política todavía y respecto hasta el fallecimiento de esta senadora de Rita Barbera, el resto de grupos políticos también han lamentado evidentemente la muerte de la exalcaldesa de Valencia. Juan Carlos Girauta, portavoz adjunto de Ciudadanos en el Congreso, Susana Díaz, presidenta de Andalucía. Lamentamos el fallecimiento de cualquier ser humano y transmitimos nuestras condolencias a los familiares y amigos de Rita Barbera, pero un minuto de silencio es un homenaje, un homenaje póstumo. Y nosotros no vamos a participar en un homenaje a una persona cuya trayectoria política ha estado marcada por la corrupción. Escuchamos también al señor Iglesias hablar de ese minuto de silencio que su grupo parlamentario en el Congreso ha decidido no respetar. Se han salido, eso sí, dentro de la Cámara Alta, en el Senado, el mismo grupo parlamentario, la formación de Podemos, sí ha respetado el minuto de silencio. Aquí Radio Inter. Bienvenido a la Hora de Miguel Ángel, un programa dedicado a ti para entretenerte, hacerte pasar un rato agradable y servirte de compañía. Un espacio educativo con temas de salud, ecología, de enseñanza y de amor, pero sobre todo humano y natural. El tiempo que estemos juntos que sea para aprender y disfrutar. Bienvenido, bienvenido a la Hora de Miguel Ángel. Quiero presentaros Naturvision, un producto natural completamente innovador. Se trata de un lubricante nutritivo y limpiador ocular. La madre naturaleza ha creado una fórmula única para tu visión. Una mezcla suave y delicada, a base de elementos de la naturaleza tradicionales y milenarios. Indicado para tu bienestar ocular y limpieza total de tus ojos. Naturvision combina los elementos más puros y más innovadores para ayudarte a mantener una visión clara, limpia y relajada. No lo dudes y pruébalo. Tus ojos lo agradecerán y verán el resultado completo. Gracias. 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 Como decíamos, muy buenas tardes desde el Monasterio de las Huelgas, donde en unos momentos va a comenzar el acto que laожалуйста del Gobierno, la Nuestraент Mercury a la República, en el Senado Cable y en el Ni de Burgos, señor presidente del Círculo de Empresarios, señor presidente del Círculo de Economía, señor vicepresidente del Círculo de Empresarios Vascos, autoridades, querido premiado y familia, señoras y señores, muy buenas tardes y bienvenidos al acto de entrega del Premio Reino de España a la trayectoria empresarial en su edición de 2016. Permítame que me presente. Soy Jesús Sainz, secretario general del Círculo de Empresarios y secretario del Jurado del Premio. Desde 2014, el Círculo de Empresarios, el Círculo de Economía y el Círculo de Empresarios Vascos convocan anualmente el Premio Reino de España a la trayectoria empresarial. El objetivo es reconocer la trayectoria y el ejemplo para las futuras generaciones de un empresario o empresaria relevante que haya realizado en España una obra significativa en cuanto a generación de empleo, inversión, innovación e internacionalización y haya contribuido en definitiva al progreso y bienestar de la sociedad española en su conjunto. Nos encontramos en el monasterio Santa María la Real de las Huelgas, un enclave maravilloso no solo desde el punto de vista artístico, sino por su arraigo en la historia de nuestro país y, por supuesto, en la ciudad de Burgos de hace más de ocho siglos. Agradecemos a Patrimonio Nacional y a la comunidad religiosa que aquí vive su generosidad para que la entrega de este premio se haya podido realizar en un lugar tan emblemático en la historia y en la cultura española. A continuación, toma la palabra don Antón Costas, presidente del Círculo de Economía. Majestad, señor presidente de la Junta de Castilla y León, señor ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, señora delegada del Gobierno, señor alcalde de Burgos, señor presidente del Círculo de Empresarios, señor vicepresidente del Círculo de Empresarios Vascos, autoridades, querido premiado y familia, señoras y señores. Tengo el honor de dirigirme hoy a ustedes en representación del Círculo de Economía, del Círculo de Empresarios y del Círculo de Empresarios Vascos, las tres instituciones convocantes del Premio Reino de España a la trayectoria empresarial en esta su tercera edición. Señor, desde que pusimos en marcha esta iniciativa, animados por su padre, el rey don Juan Carlos I, hemos buscado mostrar a la sociedad española trayectorias empresariales que puedan servir de estímulo y guía y de guía a nuestros empresarios y emprendedores, tanto a los jóvenes como a los no tan jóvenes, para iniciar un camino que, pese a las dificultades y a los sacrificios que comporta, tiene, sin duda, una nítida recompensa. Esa recompensa no es solo, sin embargo, y yo diría que ni tan siquiera, principalmente, la obtención de un legítimo beneficio. Es la satisfacción de contribuir a mejorar la vida de las personas que nos rodean, de la comunidad en que vivimos y del proyecto del país del que todos participamos y con el que nos sentimos profundamente comprometidos. Ningún esfuerzo, ningún desafío, por muy personal que sea, tiene sentido si no cuenta con los demás y si no busca el bienestar colectivo. La creación de riqueza es una tarea colectiva. Por eso, todos tenemos que poner los valores humanos, la ética, la responsabilidad y la solidaridad al frente de cualquier iniciativa, tanto social como política, tanto cultural como económica. Por ello, es esencial que los líderes empresariales tengan un comportamiento ejemplar, capaz de inspirar vocaciones empresariales en el seno de la sociedad. Esta conducta de ejemplaridad es especialmente importante en los tiempos en que vivimos. Tiempos en los que, tras una severa y prolongada crisis, muchos de nuestros compatriotas no han tenido la fortuna que todos deseamos para ellos y se enfrentan diariamente a serias dificultades. Es verdad que estamos saliendo de la crisis. El empleo se está recuperando y la actividad económica crece a ritmos que nos permiten alimentar esperanzas de mejora para todos. Algunas incertidumbres se están despejando, aunque otras asoman en el horizonte. Pero lo que más nos preocupa es que esta crisis ha profundizado las desigualdades en la población y ha dejado una herida entre los más necesitados, una herida que ahora necesitan de la ayuda de todos nosotros. Tenemos la obligación moral y cívica de hacer todo lo que esté en nuestra mano por contribuir a cicatrizar esa herida y a hacer que en España todos tengan igualdad de oportunidades. Desde el mundo empresarial tenemos que asumir el compromiso de hacer todo lo que está en nuestra mano para fortalecer la capacidad de la economía de mercado que defendemos, para ofrecer oportunidades de empleo y de progreso a todos, pero especialmente de aquellos que más lo necesitan. Es por esta razón por la que deseo felicitar al jurado de este premio, presidido por don Marzalín Moreja e integrado por el país de la Sociedad Civil Española, por el acierto que han tenido un año más en la elección de la historia de José Antolín, un ejemplar que es lo que nuestro país necesita para seguir creciendo, crear empleo y contribuir a sostener este estado de bienestar que nos da acción social. Con el paso de los años, junto con su un grupo líder en el sector del automóvil, que hoy ofrece trabajo directo en la política científica, científica y tecnológica, por el compromiso social y por el equilibrio medioambiental, tiene todos los ingredientes a nuestro juicio de un modelo de éxito empresarial del que todos nos sentimos legítimamente orgullosos. Tan orgullosos como lo debe estar hoy él mismo, usted mismo, junto con sus familiares y empleados que le acompañan esta tarde en este marco histórico y extraordinario del monasterio de las huelgas. Este premio es un mensaje que los tres círculos convocantes del mismo queremos enviar a la sociedad española para animar vocaciones empresariales que con el tiempo se sumarán a las que ya están en marcha, generando proyectos que resulten competitivos, creando nuevos puestos de trabajo, más prosperidad y bienestar para todos. Enhorabona al premiado y nuestro agradecimiento, señor, por vuestro apoyo, vuestro ánimo y vuestra presencia en el acto de entrega de este premio. Muchas gracias a todos. Como secretario del jurado daré lectura al acta de concesión del premio. Reunido en Madrid el 5 de mayo de 2016, el jurado del premio Reino de España a la trayectoria empresarial, integrado por don Tom Burns Marañón, doña Adela Cortina, don Antonio Garrigues Walker, doña Carmen Iglesias, don Emilio Lamo de Espinosa, don Rafael Matesanz, don Javier Senén y don Juan José López Burniol, bajo la presidencia de don Marcelino Oreja Aguirre, ha decidido conceder el premio Reino de España a la trayectoria empresarial 2016 a don José Antolín. La decisión se ha tomado en virtud de su contribución al desarrollo económico y social de España a lo largo de varios flores de trabajo, creando e internacionalizando sus actividades, contribuyendo a la mejora de su entorno y al bienestar del país, conjugando de forma excelente intereses profesionales con causas sociales, artísticas y culturales, todo lo cual le convierte en un ejemplo para las futuras generaciones. Firmado el presidente del jurado Marcelino Oreja Aguirre, el secretario del jurado Jesús Sáenz. A continuación vamos a proyectar un vídeo sobre el premio Reino de España y la figura del premiado don José Antolín. Reunido en Madrid el 5 de mayo de 2016, el jurado del premio Reino de España a la trayectoria empresarial ha decidido conceder el premio Reino de España a la trayectoria empresarial 2016 a don José Antolín. El objetivo de este premio es poner en valor al empresario como creador de riqueza y empleo y principal sostén del estado del bienestar. Realmente queremos animar con los premios a todos los empresarios. Que pongan en marcha sus energías, sus esfuerzos para creación de riqueza, de riqueza empresarial o de riqueza institucional. Los jóvenes que tomen estos ejemplos para que se animen a iniciar un proyecto empresarial. Porque la ejemplaridad es un factor fundamental en una sociedad buena, decente, progresista. Lo que queremos es destacar los empresarios que crean empleo, que quieren a sus empresas, que tienen afecto por sus empresas. Es una larga trayectoria con un comportamiento consistente de responsabilidad y de compromiso. Los tres premiados son personas que representan perfectamente esta figura del empresario que nosotros queremos proyectar en la sociedad. Nos sirve como estrella que nos guía en nuestra navegación. Fortalece la idea de creación de riqueza a través de la empresa. Es un premio muy importante. Muy positivo que este premio sea un premio común de los tres círculos, no un premio más regional, sino un premio más de ámbito nacional. Esa presencia de la Casa Real, de la Jefatura del Estado, en una iniciativa como esta, de tres instituciones españolas, es esencial y es también un buen ejemplo para otras muchas iniciativas en nuestro país. Las grandes empresas son fruto normalmente de una idea de una o pocas personas que son capaces después de contagiar ilusión en un equipo de profesionales que después materializan esas ideas. Evidentemente esas personas aquí han sido José Antolín y antes Abelino Antolín también acompañándole. Es un hombre que muy volcado siempre con la gente, con el trabajo, con hacer las cosas bien, siempre se ha preocupado también mucho en inculcarnos, bueno pues que el trabajo había que tomárselo muy en serio. Que se den premios a personas que han tenido un recorrido profesional como nuestro padre, que se ha dedicado a trabajar, que se ha dedicado a crear empleo aquí y en el mundo entero, hace que al final se hable de ello, se conozca nuestra historia y que eso pueda servir para otras familias, otras personas en este país que lo necesitamos. Y siempre venía cantando esa canción, que lo importante es lo que sucede ahí en la fábrica, eso sí es verdad y la gente lo recuerda así, que le encantaba estar tocando y metiéndose entre las máquinas. La valentía que tiene para empujarnos hacia cosas nuevas, hacia la innovación y esa parte muy humana que él comparte con nosotros. Este premio es importante no solo para José Antolín, porque realmente creo que es un hecho de justicia, alguien que ha creado el empleo que ha creado en España, alguien que... ...que se ha preocupado por que el nombre de España vaya tan lejos. Una persona que siempre tenía que estar al pie del cañón, siempre. Me emociono al decirlo. Grupo Antolín es una multinacional líder en el desarrollo, diseño y fabricación de componentes de interior para la industria del automóvil. Una empresa rentable y competitiva establecida en 26 países y en la que más de 28.000 personas desarrollan su talento. José Antolín es el actual presidente de honor del Grupo Antolín. Es un hombre que ha disfrutado trabajando. Ha desarrollado durante toda su trayectoria empresarial sólidos principios como el esfuerzo y la motivación al logro, creando un potente grupo de empresas que han generado una importante fuente de riqueza en su entorno. Enhorabuena. El presidente del jurado, don Marcelino Oreja Aguirre, nos dirigirá unas palabras. Majestad, señor presidente de la Junta de Castilla y León, señor ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, señora delegada del Gobierno, señor alcalde de Burgos, señor presidente del Círculo de Empresarios, señor presidente del Círculo de Economía, autoridades, querido premiado y familia, señoras y señores. Tras la maravillosa y evocadora visita al monasterio de Santa María la Real de las Huelgas, que conmueve por lo que representa y por las bellezas que encierra, celebramos, bajo la presidencia de vuestra majestad, la entrega del Premio Reino de España a la trayectoria empresarial que corresponde este año a don José Antolín. Impresiona recorrer la historia del Grupo Antolín, fundado por el padre de nuestro galardonado el año 1955 y que desde entonces ha permanecido en el seno de la familia a partir de aquel pequeño taller de reparación de vehículos y maquinaria agrícola en el que ya trabajaban sus dos hijos, José y su hermano Abelino ya fallecido. Con un par de tornos y medios muy limitados, fabricaban piezas de repuesto para la reparación de vehículos industriales y agrícolas, más tarde rótulas de dirección y suspensión y posteriormente guarnecidos y otros accesorios para el automóvil. Muy pronto comenzó su estrategia de diversificación de productos, pero fue sobre todo la calidad de las rótulas de dirección y suspensión las que lograron el mayor prestigio y se empezaron a suministrar a Barreiros, después a Seat y posteriormente a Renault, a Ford y a todas las grandes marcas que fueron llegando a nuestro país. Pero no se detuvieron ahí, adquirieron nuevas tecnologías con la clara visión de futuro. Fabricaron elevalunas, paneles de puertas, techos y asientos. Conscientes de que no se podía hacer de todo, apostaron por el revestimiento de interiores, desarrollando una tecnología propia que les ha convertido en líderes mundiales. A finales de los años 80 deciden dar el gran salto a la internacionalización, estableciendo centros técnicos comerciales en los países en que los fabricantes de automóviles adoptan sus decisiones. Reino Unido, Francia, Alemania y Estados Unidos. En 1995, la muerte de Abelino, José Antolín asume la presidencia del grupo y pone en marcha un plan de expansión internacional que ya han elaborado juntos los dos hermanos y construyen fábricas en Francia, Alemania y Estados Unidos. Fruto de esa expansión, actualmente tiene una plantilla de 28.000 empleados, repartidos en 35 países con 120 unidades productivas o logísticas. La internacionalización supo y significó un importante reto para todo el personal del grupo, especialmente el ubicado en las oficinas centrales de Burgos, que se ha convertido en uno de los centros técnicos más importantes del mundo en revestimiento de interiores para la industria de automoción y donde se encuentra el núcleo central de las actividades de IMAS de Masín. El grupo Antolín es hoy líder en España de componentes de interior para el automóvil y el número uno del mundo en techos. Recientemente ha adquirido la división de interiores de la multinacional canadiense Magma, convirtiéndose en el tercer mayor fabricante mundial de interiores de automóviles. Sus ventas superan ya los 4.000 millones de euros. Uno de cada cuatro vehículos que se fabrican en el mundo lleva piezas made in Antolín. La dilatada tradición industrial, el decisivo impulso a la innovación tecnológica y una diversificación que acompaña siempre al cliente allá donde esté han sido las claves de su éxito. En consecuencia, la evolución del grupo Antolín es una excelente representación del cambio que ha experimentado la economía española en los últimos 60 años. Y el grupo ha culminado todos estos éxitos con un altísimo grado de perfección, pero también con modestia, virtud característica de la familia. Su lema ha sido no hacer hogueras con humo, hacerlas sin humo para que no se note. A partir de mi 2013, las dos ramas de la familia Antolín, la del fallecido Abelino y la de José, firmaron un protocolo para garantizar la estabilidad y el futuro de la empresa. Y José puso entonces fin a sus 50 años de trabajo ejecutivo, convirtiéndose en presidente de honor. Les sustituyó como primer ejecutivo su sobrino Ernesto, que había asumido la vicepresidencia hace 20 años. La empresa Antolín es, sin duda, una empresa ejemplar, con un tradicional equilibrio entre el papel de la familia, que siempre se involucra, y el del comité de dirección integrado por profesionales externos. Que duda cabe que la concordia en el seno de la familia y en la gestión del grupo depende en buena medida del carácter de las personas. Y en ello José ha alcanzado el nivel de excelencia, consiguiendo con todo el resto de familiares y colaboradores, que su empresa sea una de las referencias de la marca España y una de las multinacionales más importantes del mundo en la industria auxiliar del automóvil. Por todo lo anterior, el jurado acordó conceder a don José Antolín el premio Reino de España a la trayectoria empresarial. Rogamos a don José Antolín que se acerque a la mesa presidencial para recibir de manos de su majestad del rey el premio Reino de España a la trayectoria empresarial 2016. ¡Aplausos! Es ahora cuando José Antolín está recibiendo el premio de manos de su majestad el rey, emocionado por supuesto, ahí está también el ministro, el majestad el rey puestos de pie. A continuación, doña María Elena Antolín, hija del premiado y vicepresidenta del Grupo Antolín, nos dirigirá unas palabras en nombre del premiado en el agradecimiento del premio. Radio Evolución Burgos, a través del 103.7 de la FM, se está llevando en directo este acto de la entrega del premio Reino de España a la trayectoria empresarial. Señoras y señores, en nombre de mi padre, a quien la emoción le impide tomar hoy la palabra, me gustaría agradecer a Vuestra Majestad el honor que nos hace al presidir este acto por hacerle entrega del tercer premio Reino de España a la trayectoria empresarial. Muchas gracias también a los promotores, a los organizadores y al jurado por este premio que nos llena de orgullo y de alegría porque supone el reconocimiento de la figura del empresario. Y si algo ha sido a lo largo de su vida José Antolín, ha sido eso, un empresario empeñado en la creación de valor a largo plazo. Se lo ha hecho de la única forma que sabía, trabajando duro y manteniéndose fiel a unos principios que han permitido que un pequeño taller de Burgos se haya convertido hoy en una multinacional en 26 países y con más de 28.000 trabajadores. Los principios que han marcado el día a día de José Antolín son universales. Han servido para el desarrollo de un proyecto empresarial concreto, pero bien valdrían también para cualquier otra empresa y, por supuesto, para nuestro país. Trabajo duro, honestidad, ambición por ser los mejores y una apuesta decidida por la innovación han sido los ingredientes de una ecuación que hoy presenta unos resultados nunca soñados. La compañía ha crecido a imagen y semejanza de sus fundadores, José y Abelino, que fueron capaces de formar un tándem perfecto. Mientras Abelino lideraba la parte más estratégica y comercial, José hacía lo propio en el campo de la innovación y su aplicación tecnológica. Además, ambos coincidían en su apuesta decidida por el talento interno de la compañía, lo que ha permitido la creación de una fecunda cantera de trabajadores muy comprometidos con el proyecto. Un viejo dicho señala que para que un árbol se mantenga vivo debe tener bien arraigadas sus raíces. En nuestro caso, esas raíces se sitúan aquí, en Burgos. Nuestra ciudad ha tenido un papel fundamental en la evolución de José Antolín y de su proyecto empresarial. Es imposible imaginarle sin su pasión y perseverancia para que el proyecto Transcienda genere bienestar social y ayude a mejorar la vida de sus conciudadanos. Así, es más fácil comprender el efecto tractor de Grupo Antolín sobre la economía local y la red de proveedores que ha sido creada a lo largo de todos estos años. En la medida de lo posible, siempre se ha apostado por los más cercanos. En el periodo del 2012 al 2015, las compras que realizó la compañía con origen Burgos y destino internacional crecieron un 68%. Este dato confirma que favorecemos la internacionalización de las empresas locales, algo muy relevante para abrirles nuevas oportunidades y facilitar su viabilidad futura. Por eso, en el contexto de nuestra implantación global, seguimos defendiendo el arraigo local de nuestro proyecto empresarial. En el mismo sentido y por indicación de José Antolín, allá donde una fábrica de Grupo Antolín ondea también la bandera de nuestro país. Señor, queremos pensar que con esta medida ponemos nuestro granito de arena en la construcción de la marca de España de la que Vuestra Majestad es el mejor embajador. Y por eso, queremos agradeceros el trabajo que realizáis en todo el mundo para explicar las fortalezas de nuestro país, así como el esfuerzo por garantizar unidad y estabilidad. Se trata de un empeño que es justicia subrayar en días como hoy. Muchas gracias de nuevo, Majestad, por vuestra presencia hoy aquí. Y también gracias al resto de los invitados por su asistencia a este acto. Hoy es un día que nunca olvidaremos. Muchas gracias. Es la hija de José Antolín quien ha tomado la palabra en representación de su padre de este premio. Este premio Reino de España a la trayectoria empresarial. Se viene a continuación el presidente de la Junta de Castilla y León, don Vicente Herrera. Gracias. Gracias. Majestad, con la entrega a don José Antolín del tercer premio Reino de España a la trayectoria empresarial, completáis una intensa jornada en Burgos de enorme importancia para todos nosotros. Quiero daros las gracias, señor, por el esfuerzo que habéis realizado y por el gran afecto, cercanía e interés que habéis demostrado una vez más hacia los proyectos, las iniciativas y, por tanto, hacia las personas de esta tierra. Primero, con la visita a la nueva planta de Campofrío, ejemplo de la capacidad de superación y del coraje de una empresa, de un líder empresarial y de sus trabajadores, que han convertido la enorme desgracia que sufrieron hace dos años en la oportunidad de levantar y poner en marcha una de las fábricas más modernas y avanzadas del sector cárnico en todo el mundo. Después, compartiendo la celebración del 125 aniversario del diario de Burgos, una de las ocho cabeceras centenarias de esta comunidad. Y ahora, en este marco monumental, tan vinculado a la historia de nuestra monarquía, presidiendo este merecido homenaje a José Antolín, paisano, muy querido y excepcional líder empresarial. Las empresas y los empresarios protagonistas de esta jornada hoy en Burgos representan las fortalezas y los retos de nuestro actual momento económico y social. Y, sobre todo, la esperanza de su sólido futuro, basado en un crecimiento más sostenible, capaz de generar empleo de calidad. Crecimiento que será empresarial o que no será. Gracias a ellos y a otros muchos, entre los que hoy queremos también recordar a tantas otras ilustres sagas familiares, Burgos cuenta con una industria que hoy supone aproximadamente un tercio de su Producto Interior Bruto. Burgos tiene una renta per cápita superior a la media de la Unión Europea. Y, según la última encuesta de población activa, es la provincia española que tiene una tasa de paro más baja, el 8,7%. Lejos aún, pero camino del pleno empleo técnico que logró en el no tan lejano año de 2007. Por todo ello, Burgos es referente de una comunidad ya de por sí más industrializada que la media, que en estos dos últimos años y con la especial fortaleza de la automoción y la agroalimentación, se ha situado a la cabeza del crecimiento de los datos nacionales, tanto de la producción industrial como de las exportaciones. Ya se han grosado, y muy bien, los méritos de la trayectoria de José Antolín, que justifican la concesión de este Premio Reino de España, feliz iniciativa del Círculo de Empresarios, Círculo de Economía y Círculo de Empresarios Vascos. Desde el respeto que le tengo, pero también desde el privilegio de ser su amigo, quiero destacar muy brevemente algunos de sus formidables valores como persona, como hombre de empresa y como patriota. Como persona, José Antolín es sobre todo natural y sencillo, cordial y entrañable, fácil y espontáneo en el trato, extrovertido y sociable. Ha vivido, ha visto y ha recorrido mucho. Ha triunfado en su vida personal y empresarial. Pero pienso que, en esencia, sigue siendo aquel adolescente casi niño, inquieto, curioso, incluso rebelde, pero también laborioso, que, como aquí se ha recordado, se incorporó, junto a su hermano Abelino, apenas terminados sus primeros estudios, al pequeño taller mecánico de su padre. De ese origen procede su pasión por el trabajo, incansable, que ha llegado a ser casi una adicción en algunas etapas de su vida. Y también su voluntad permanente de avanzar y de mejorar. Como hombre de empresa, las circunstancias de la vida le obligaron, en un momento, a dar un paso adelante y a asumir la total responsabilidad del Grupo Antolín. En unos años que, sin duda, han sido fundamentales para que, a través de la especialización, la innovación y la mayor presencia exterior, hoy sea una de las grandes referencias mundiales del sector de la automoción y de su industria de componentes. Un tiempo este en el que José Antolín ha demostrado su raza de empresario, su coraje de líder, su afán innovador y perfeccionista, su apuesta por el talento, su visión de futuro, su inteligencia por rodearse de magníficos y leales colaboradores y su grandeza para facilitar ahora la presencia de una nueva y estupenda generación familiar al frente del Grupo. Y, como patriota, lo ha recordado María Elena, José Antolín es un español convencido. Y, sobre todo, quiero hoy destacar aquí un buen y leal burgalés, de corazón, pero también de ejercicio, lo que podríamos denominar un burgalés activo, orgulloso de vivir a la sombra de nuestra catedral gótica, pero que ha hecho por Burgos mucho más que una nueva catedral, invirtiendo, generando riqueza y, sobre todo, creando miles de puestos de trabajo para sus paisanos. A pesar de la dimensión mundial del sector del automóvil y la del propio Grupo Antolín, ni en los momentos de desaliento que también los ha habido, ha planteado la posibilidad de abandonar sus raíces y deslocalizar sus inversiones aquí. Es más, uno de sus mayores orgullos es el de haber radicado en Burgos el modélico Centro de Investigación e Innovación del Grupo, verdadero corazón del mismo, por el que a lo largo de estos años han pasado ya cientos de doctores y licenciados en buen número procedentes de la propia Universidad Burgalesa. A lo largo de los últimos años, José Antolín ha recogido los muchos títulos, premios y medallas con los que la sociedad y las instituciones vienen reconociendo todos los méritos y frutos de su vida y de su trabajo. Lo ha hecho con una emoción que no sabe disimular, como hoy, pero siempre con una enorme modestia, casi con un poco de vergüenza, como quien no quiere molestar. Es la difícil sencillez de un hombre de una pieza, sin artificios, que nunca ha olvidado sus raíces y los valores de su origen y que ha dedicado su vida a trabajar, a trabajar bien, con la ambición siempre de ser el primero y el mejor. Hoy, al recibir este importante premio de las manos del propio Rey de España, gracias, señor, máximo honor que puede merecer la trayectoria de un empresario español, estoy convencido de que José Antolín sabe perfectamente que su mayor y más difícil premio es el de contar con el amor de su familia, con el agradecimiento de sus colaboradores, con la admiración de tantos otros empresarios grandes y pequeños, y siempre, siempre, con el respeto y el cariño de todos. Muchas gracias, majestad, y muchas gracias a todos. Aplausos Han sido las palabras del presidente de la Junta, Juan Vicente Herrera, que nominan a José Antolín. Su Majestad del Rey, donocerá a continuación unas palabras. Y ahora, Su Majestad del Rey. Señor presidente de la Junta de Castilla y León, ministro de Energía, Turismo y Agenda Digital, delegado del Gobierno, alcalde de Burgos, presidente del Círculo de Empresarios, presidente del Círculo de Economía, vicepresidente del Círculo de Empresarios Vascos, autoridades, querido premiado Pepe y familia, Colet, Marielena y todos los demás, no voy a citarlos a todos, señoras y señores, muy buenas tardes, y permítanme la licencia, bienvenidos a las huelgas. Nos hemos reunido hoy en Burgos, en Castilla y León, en este solemne escenario del Monasterio de Santa María la Real de las Huelgas, para hacer entrega del Premio Reino de España a la trayectoria empresarial. Creo que de pocas maneras se puede transmitir un mensaje tan potente y tan vivo de unión entre historia y modernidad, que celebrar aquí, en este lugar que tiene escrito en sus cimientos, muchos testimonios de lo que somos y quienes somos, un acto en el que la economía del siglo XXI, el mundo empresarial, reconoce y premia a uno de sus más destacados protagonistas. Muchas gracias también a la madre abadesa, a la madre priora y a todas las hermanas de este lugar por su acogida a la comunidad y a Patrimonio Nacional, que los cuida con esmero. Este premio, en su tercera edición, y me alegra contar con la presencia de anteriores premiados entre nosotros, convocado conjuntamente, como saben, por el Círculo de Empresarios, el Cercle de Economía y el Círculo de Empresarios Vascos, tres instituciones de las que quiero destacar su espíritu de promoción de la libertad y el progreso en el campo de la economía y la empresa desde su firme vocación de servicio a la sociedad. Lo que se pretende con este galardón, lo hemos oído, es buscar y reconocer de manera especial a figuras que durante un largo periodo de tiempo se hayan significado de manera ejemplar por su contribución al desarrollo de nuestro país, creando puestos de trabajo, ayudando al desarrollo de la comunidad y dedicando, en suma, su ilusión y su esfuerzo a conseguir el mayor bienestar social. Enhorabuena y gracias a las tres organizaciones convocantes por esta iniciativa, que supone no sólo un reconocimiento a quienes bien lo merecen por su aportación al interés general, sino también un verdadero ejemplo e incentivo para las nuevas generaciones de empresarios en cuyas manos estará cada vez más una parte importante de nuestra prosperidad colectiva. Ciertamente, debemos reconocer siempre la labor de los empresarios que, con esfuerzo y asumiendo riesgos y dificultades, generan puestos de trabajo e impulsan el crecimiento económico que está en la base del progreso y el bienestar del conjunto de los ciudadanos. La creación de empleo es una prioridad incuestionable para nuestro país, una necesidad de nuestros ciudadanos y una condición inexcusable para que los jóvenes españoles puedan construir su propio futuro personal y profesional. En este empeño, toda la sociedad está comprometida y toda la sociedad tiene algo que aportar. Pero los empresarios y emprendedores, como nervio de la actividad económica y elemento fundamental del tejido productivo, constituyen una figura esencial, insustituible, que merece reconocimiento, respeto y gratitud. Muchos son efectivamente los empresarios que desde sus pequeñas, medianas o grandes empresas están desarrollando una tarea irreemplazable encaminada a generar riqueza y trabajo y los que en el contexto de la crisis han puesto todo su esfuerzo y talento en la búsqueda de una recuperación económica duradera y solidaria de la que todos los españoles puedan participar. Y lo están haciendo con empresas innovadoras, en muchos casos internacionalizadas, que están llevando con orgullo el nombre de España por todo el mundo. Y en su difícil tarea nos demuestran que los valores éticos no son sólo claves, sino también rentables en cualquier ejercicio empresarial, sin ninguna duda. Por eso su ejemplo es tan importante para el conjunto de nuestra sociedad y para nuestra juventud en particular. Nuestro país necesita más emprendedores y más empresarios. Debemos animar a nuestros jóvenes a apreciar los valores de la empresa y del emprendimiento y hacer ver a la sociedad en general que la iniciativa empresarial, con sus riesgos y con sus éxitos, es también una excelente vía para el desarrollo personal y profesional. Señoras y señores, las instituciones convocantes de este premio han contado con un jurado excepcional, cuya composición, diversidad y calidad refleja claramente la importancia de los valores y los méritos que estamos reconociendo bajo el alto nombre del Reino de España. La medalla que ha recibido el premiado, a quien enseguida también me voy a referir como bien merece, incorpora la inscripción al mérito, que en sí misma es ya una declaración explícita de lo que estamos reconociendo. Y quiero recordar que la medalla original, de la cual esta es réplica, fue acuñada en honor de Carlos III, un monarca ilustrado, impulsor decidido de la iniciativa económica y de la generación de riqueza y de cuyo nacimiento se cumplen ahora precisamente 300 años. Pero nuestro jurado, afortunadamente, no lo ha tenido fácil. Digo afortunadamente, porque en España tenemos la suerte de contar con muchos y buenos ejemplos de empresarios que contribuyen con su esfuerzo al desarrollo y al progreso. Contamos con numerosas trayectorias ejemplares de grandes hombres y mujeres que día a día contribuyen a hacer de España un país mejor. Aunque, naturalmente, el jurado ha acertado plenamente. El ganador de la tercera edición del Premio Reino de España a la trayectoria empresarial ha sido don José Antolín Toledán, presidente de honor del Grupo Antolín y castellano ilustre de Burgos y de Palencia. Enhorabuena de corazón, querido José. Resulta difícil añadir más a lo que ya sobre ti se ha dicho. En este acto ha sido sinceramente emocionante escuchar tu trayectoria vital y profesional, no desconocida por mí, como bien sabes, que compendia en grado de excelencia todas las virtudes, capacidades y valores de los que hemos venido hablando. Pero también tantos otros personales y familiares de los que hemos hablado incluso venido en privado. Por un lado, lo que llamaríamos las pautas de actuación empresarial. Desde muy pronto, su padre, su hermano, Avelino y él, y él mismo, supieron ver con claridad y aplicar con eficacia y perseverancia. Me refiero a su apuesta por la innovación, por la tecnología, por el talento, por la internacionalización. Impresionante es la presencia del Grupo Antolín en 26 países y muy destacable, sin duda, su efecto tractor sobre tantas pequeñas y medianas empresas de esta tierra y de toda España que ha hecho posible que estas firmas encaucen su propia salida al exterior. Los más de 28.000 puestos de trabajo que el Grupo ha generado, querido Pepe, no demandan más comentarios, sino la mayor admiración y gratitud. Y, por otro lado, los valores que son, no tengo duda, el motor esencial de toda su obra. Su apego al trabajo duro y discreto y su empeño tenaz en crear valor a largo plazo. La ilusión, el esfuerzo y el compromiso, la sana ambición de progresar y ser siempre mejores y el sentido de la responsabilidad. su tradición familiar así como su amor a sus raíces castellanas y a su patria que es España. Saber que en cualquier país del mundo, como bien has recordado, María Elena, donde se erige una fábrica del Grupo Antolín ondea por indicación tuya la bandera de nuestra nación es algo, querido José, que nos emociona y llena de orgullo. Por tanto, déjame no solo felicitarte sino darte las gracias de corazón en nombre de toda la sociedad española. Gracias de verdad. Y termino ya mis palabras con mi gratitud sincera al Círculo de Empresarios, al Cercle de Economía y al Círculo de Empresarios Vascos por su compromiso con la mejor cultura empresarial y con el progreso de España. Unos valores que sin duda están proyectando con este importantísimo premio. Gracias a todos por su presencia hoy aquí y por venir a acompañarnos en este premio hasta aquí, hasta el Monasterio de las Buevas. Gracias a todos. Ha sido el discurso de su majestad el rey refiriéndose como no a la trayectoria del premio Reino de España la trayectoria empresarial. Hay que destacar como ha comenzado su agotación su majestad con ese bienvenidos puesto que es este Monasterio de las Buevas es su casa es patrimonio es patrimonio de la Casa Real es patrimonio nacional y por eso ha dicho bienvenidos a todos los que nos encontramos ahora en esta su casa. Enhorabuena de nuevo a don José Antolín el premiado que hacemos extensiva a su grupo empresarial por su buen hacer y por ser una muy destacada referencia en la industria de nuestro país. Se da por concluido el acto de entrega del premio Reino de España a la trayectoria empresarial 2016. Pues esta ha sido la transmisión que Radio Evolución Burgos ha llevado en directo desde aquí desde el Monasterio de las huelgas con palabras para finalizar el acto del presidente de la Junta de Juan Vicente Herrera y como no de su majestad el rey Felipe VI que de esta manera finaliza su estancia en Burgos tras una amplia jornada que comenzaba a las 11 y media de la mañana en la fábrica de Campo Fino. En Radio Evolución Burgos echando la mañana con Jesús de un día bueno analizamos la actualidad burgalesa con entrevistas concursos música todo lo necesario para que echando la mañana sea algo muy fructífero aquí en Radio Evolución ¡Gracias! 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 Como decíamos, llueve o es agua-nieve lo que está cayendo y la previsión para hoy es que el cielo va a estar cubierto con precipitaciones persistentes en las zonas de montaña y más dispersas en el resto. Cota de la nieve de 800 a 1000 metros. Temperaturas en descenso. Heladas débiles en zonas altas con vientos del noroeste girando durante el día al oeste. Y para mañana nuboso ha cubierto con apertura de claros por la tarde. Probables precipitaciones débiles por la mañana. Cota de nieve de 800 a 900 metros con temperaturas mínimas en ligero descenso y máximas en ascenso. Heladas débiles más intensas en zonas de montaña. Vientos del oeste girando durante el día al suroeste. Con lo cual vemos que la jornada y la previsión pinta un poco más o menos como hoy. Y por eso estamos ya en tiempo de titulares y el titular hoy es que su majestad el rey Felipe VI está en Burgos. Y por eso tenemos a don Yahweh Garcés ya desde esta primera hora para informarnos de ese primer acto que va a consistir en una visita a la fábrica de Campo Frío ya reconstruida. Don Yahweh, buen día. Buenos días, don Jesús. Bueno, pues está en Campo Frío, ¿no? Pues aquí estamos en Campo Frío y con frío, ¿eh? Con frío. Y aquí estamos en esta magnífica factoría de la nueva bureba de Campo Frío. Estamos aquí reunidos, hemos pasado todos los medios acreditados de prensa unos 50, cálculo yo aproximadamente, sin contarles. Y hemos estado pasando todos los controles de seguridad y estamos esperando precisamente para iniciar la visita guiada que se van a hacer para los medios de prensa. Los actos son ahora en un principio, una vez que ya están los medios de comunicación dentro, hacer una visita guiada con los medios, un poco a la espera de que llegue su majestad, que tiene la hora prevista a las once y media, ¿no? Exactamente, don Jesús. Y esta misma visita que vamos a hacer ahora a los medios de prensa, pues después la hará el rey. La misma visita, nos han dicho los responsables de prensa. Igual todo, les han dicho. Igual que el rey, ¿no? Igual que el rey, sí. Nos van a tratar como reyes, ¿eh? O sea, que les estarán tratando ahí en Campofrío como a cuerpo de rey, en este caso. De momento aquí en el hall de entrada y esperando a que se termine de acreditar y pasar los controles de seguridad. Don Yehue, ¿cómo está ahora mismo Campofrío? ¿Cómo está? Ya están en el hall, ya hay calor, ya está puesta la calefacción, se ve todavía movimiento de operarios. ¿Cómo está ahora mismo Campofrío? No, de momento operarios no hay, ¿eh? Y calor tampoco, precisamente, porque sí que han puesto alguna estufita, pero se nota frío dentro de la fábrica. Normal, normal para una cárnica. El exterior es realmente bonito y novedoso. Y por dentro, pues, habíamos visto, digamos, alguna pequeña deficiencia a punto de terminar de trabajar en las instalaciones. Hasta ahora solamente el hall, ¿eh? Es lo único que nos ha cedido a ver. También hemos visto que está previsto que su majestad el rey inaugure un monumento que en estos momentos está tapado. Un monumento a la entrada de la factoría. Ajá. La entrada que es, bueno, pues supongo yo como un pequeño hall como puede ser el de cualquier otra fábrica, ¿no? ¿Con alguna mesa o algo así? Pues sí, ahora mismo hay una mesita con el lema de Nueva Bureva y Burgos 2016. Y una iluminación, yo creo que de circunstancias, porque como digo, se ve que las instalaciones están aún sin concluir. Sin concluir en los detallitos. Digamos, pues, el suelo todavía no está polido. Faltan remates de pintura, tal vez. Y en estos momentos ya pues vamos a subir al autobús que nos va a llevar a los medios de prensa por las instalaciones. Así que si no quiere nada más, voy despidiendo. O sea que la van a hacer. La visita en autobús, la van a hacer. La vamos a hacer en autobús porque sí, desde luego la factoría es amplia, ¿eh? Es bastante grande. Y cabe dentro de la factoría un autobús. Hay varios autobuses. Ahora mismo estoy viendo dos autobuses por lo menos, ¿eh? O sea, pero ¿el autobús entonces entra dentro de la fábrica o...? No, son autobuses de pasajeros, no de tráfico urbano, ¿eh? Ya, ya, ya. Pero eso les van a llevar, pues se ve que... De una conocida empresa de Burgos, ¿eh? Pero que les van a llevar en autobús a lo que son las instalaciones de lo que es la fábrica entonces, ¿no? Sí, 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 así es. Bueno, vemos que les están llamando, ¿no? Sí, me están diciendo ya que subamos al autobús. Pues, don Yahweh, pronto haremos otra nueva conexión. Ya suponemos que con la realización de la fábrica, de la visita a la fábrica, y nos lo cuenta, ¿de acuerdo? Te haremos buena cuenta de ello. Gracias, don Yahweh. Un saludo a todos. Pues ese es el titular con el que abrimos. El titular de hoy en Burgos, como decimos, la visita de Su Majestad el Rey hoy miércoles 23 de noviembre. A las once y media visitar las instalaciones de la nueva fábrica de Campo Frío. A las dos habrá almuerzo conmemorativo del 125 aniversario de Diario de Burgos. A las dos de la tarde, sí, ya a las cinco será la entrega del premio Reino de España a la trayectoria empresarial concedido a don José Antolín Toledano. Y será en el monasterio de Santa María Real de las huelgas de Burgos. Pues vamos con más, con los titulares ahora de los periódicos que evidentemente en Diario de Burgos han hecho un amplio despliegue con una portada en la que aparecen pues más de 100 caras, de 100 rostros de trabajadores de Campo Frío. El Renacer del Fénix lo han titulado dos años después del incendio que conmocionó a la sociedad burgalesa. Campo Frío resurge con una de las industrias más modernas de Europa. El rey Felipe VI conoce hoy las instalaciones en su primera visita como monarca a la capital. Los trabajadores, algunos de ellos retratados en las imágenes, no ocultan su alegría por la vuelta a la normalidad laboral. Y otros titulares en Carcedo de Burgos, vecinos de Modúbar, de San Cibrián, se revelan por el gasto en un nuevo polideportivo. El Partido Popular llevará al Pleno las cuentas para que el PSOE se retrate. Y en el Correo de Burgos la lista del paro aún retiene a 3 de cada 10 inmigrantes. El porcentaje de población extranjera ha caído dos puntos durante la crisis, hasta el 7,3% del total de parados en Burgos. El 88% de extracomunitarios reside desde hace más de cinco años. La fotografía de portada, como no, es para Campo Frío. Visita real a las instalaciones de la nueva Bureba. Puesta de largo de una fábrica renacida. Felipe VI visitará, acompañado por las autoridades, la renovada fábrica del Polígono de Gamonal. Es el culmen de más de un año de trabajo sin descanso, con obras a tres turnos y sin parar. El antiguo colegio del Niño Jesús deja paso a 21 viviendas. Y en la Diputación César Rico veta las 17 propuestas del Partido Socialista para los presupuestos. En Castilla y León, Partido Popular y Ciudadanos validan en las Cortes una ley de alto cargo sin atisbo de ilegalidad. Y es que dieron ayer el visto bueno con los votos de Partido Popular y Ciudadanos a la ley que regulará los altos cargos de la Junta. Y, entre otras cosas, limitará a ocho años el mandato de los presidentes, instituciones también y de los consejeros. Y, como decimos, pues esa primera noticia y ese primer contacto ya que hemos tenido con la visita real, o sea, primera visita de Felipe VI como rey a nuestra ciudad. Aquí en Radio Evolución, como habéis podido ver, te vamos a seguir informando en directo de todo lo que ocurra, sobre todo a partir de las once y media cuando llegue Su Majestad a nuestra ciudad. Escuchas Echando la Mañana con Jesús García Bueno en Radio Evolución Burgos. Ven a verlo a Auremóvil, concesionario oficial Mitsubishi en Burgos, carretera Logroño, kilómetro 110. ¿Estás cansado de pensar qué vas a poner para comer? ¿No tienes tiempo? Ven a la granja. Todos los que han probado han vuelto. Por algo será. La experiencia es un grado. Tenemos todos los menús que imagines, de calidad y temporada. Del mercado al plato, en la granja. Estamos en Jesús María Ordoño 6 y en la web lagranjaburgos.com Academia de Música Luber. Única en Burgos con validez oficial. Lenguaje musical e instrumentos clásicos. Además, Escuela de Música Yamaha. Música moderna, guitarra, bajo, batería, informática musical... Iniciación desde los tres años. Con cursos adaptados a cualquier edad y necesidad. Abierto ya el plazo de matrícula. Academia de Música Luger. Calle Calzadas 5. Plaza Comercial Bernardas. ¿Necesitas un lugar donde relajarte y equilibrar tu cuerpo y tu mente? ¿Un sitio donde te ayudemos a resaltar tu propia belleza? Date un respiro y acércate a Balnea. Balnea. Centro Estético Sanitario y de Masajes. En calle Molinillo 18. 947 20 61 56. In ciencias. Interdecard. In ciencias. Añadísticas. Por favor. Añadísticas. El primer edad en la web. En el hombre. Sa conceals. Con Laboro. En el Antonio. Es que conoz les decenas. Bueno. Gracias. Convierte tus regalos en momentos mágicos para disfrutar, solo o en pareja. Date un respiro y acércate a Balnea. ¿Necesitas un lugar donde relajarte y equilibrar tu cuerpo y tu mente? ¿Un sitio donde te ayudemos a resaltar tu propia belleza? Date un respiro y acércate a Balnea. Balnea, centro estético sanitario y de masajes. En calle Molinillo 18, 947 20 61 56. CopiMás, tus fotocopias y mucho más. Tus camisetas estampadas para despedidas, equipos deportivos, peñas, agrupaciones o ese detallito con tu foto o dibujo favorito. Todo tipo de formatos, además, también papelería. CopiMás, tus fotocopias y mucho más. Avenida El Adioperlado, número 12, frente al Ambulatorio de Gamonal. A que te suena el Burgo Salsón. ¿Y el Centro de Danza Elade? Algo tienen en común. Los mejores instructores de baile y los estilos más nuevos y actuales que están de moda en Europa. ¿Conoces la Kizomba? La Bachata Sensual, la Salsa al 2, la Rueda Cubana, el Cha Cha Cha... ¿A qué esperas? El Centro Elade te invita a dos clases gratuitas para que pruebes todos los estilos. Haz cientos de amigos y, sobre todo, te garantizamos que al acabar nuestros cursos podrás moverte en la pista. Nuestro sistema de enseñanza lo garantiza. Infórmate en el 947-2165-22 o en nuestra web elade.es. Centro de Danza Elade. Pasión por la Danza. Porque el mundo cambia. Porque Burgos cambia. Porque cambia la forma de contar las noticias. BurgosConecta.es es el periódico digital de Burgos. Un medio independiente y cercano. Entérate de lo que pasa en Burgos con nosotros. Visita BurgosConecta.es y síguenos en las redes sociales. Date prisa, en Restaurante Gambrinus ya tenemos preparados los exquisitos menús de Navidad para tu cena de empresa. Exclusivos menús para que disfrutes de la buena mesa. Con tus amigos, con tu familia, pide los presupuestos sin compromiso. Y si lo que te gusta es tapear, no te pierdas nuestra impresionante barra libre de tapas de auto. Hay un mundo, Gambrinus. Descúbrelo en Avenida Cantabria 51. Con Audífono Centro convierte este viernes negro en un viernes de auténtica oportunidad. Aprovechate. Ahora, nuestro nuevo modelo sin pilas. Modelo avanzado. Tan solo 1.599 euros. El primer audífono recargable del mundo con garantía por 5 años. También audífonos sociales y amplia gama para todos los presupuestos. Prueba gratuita. Es el momento de oír bien con el mejor precio. ¡Consúltanos! Audífono Centro. General San Pastor 7 junto a Capitanía. Radio Evolución Burgos. 103.7 de la FM. Y en este día, en este 23 de noviembre, más que lluvioso, nevoso, porque sí que está cayendo nieve, ¿no? Padre Miguel Ángel que estaba por ahí por la calle a estas horas, pues creo que sí que lo ha podido comprobar. Padre, buenos días. Buenos días, Jesús. Muy buenos días, amables oyentes. Pues así es un poquito. La nieve nos visita. Nieve, agua, nieve, lo que está cayendo en estos momentos, ¿no? Un poquito, así es. Bueno, pues cuéntanos qué es lo que se celebra en este 23 de noviembre. Hoy es la fiesta de San Clemente I, Papa y Mártir, de los siglos primitivos del cristianismo, de luna al cuarto. Realmente cuesta mucho certificar, pues, las fechas que para nosotros tienen tanta importancia, antiguamente no estaban tan contrastadas. Pero no obstante, la memoria facultativa de San Clemente, venerado ya nada menos que a fines del siglo IV, según Jerónimo, en el título de los Clementis, una iglesia de Roma que conserva la memoria del hombre de Clemente, dueño de la casa, y denominados sacerdos et mártirs, en distintos comunarios del sacramentario veronense. Sin duda alguna, este mismo culto ya fue difundido no solo en Roma, sino también en África, en Galia, en España, e incluso en Bizancio, con la traducción de sus obras en griego, nada menos. El misal tridentino hacía memoria de la pasio romana de San Clemente, compuesta a finales del siglo V en latín, que coloca a San Clemente en tiempos de los emperadores Nerva y Trajano. Este es el hombre apostólico, como lo llama Saritneo, porque escuchó directamente la doctrina de los apóstoles. El mártir San Clemente nos vincula a la primitiva tradición apostólica de la iglesia, que aunque solo sea en el contexto de una guía colegial de la iglesia romana, como deja suponer el tenor de la carta sobre la constitución de la comunidad a finales del siglo I, es presentado con finalidad apologética como el único obispo de Roma. Este es el escritor que se le atribuyen algunas obras antiguas, además de la segunda carta de Clemente, que es la homilía más antigua de la iglesia subapostólica, como las constituciones apostólicas, es decir, la más grande compilación litúrgica y canónica de la antigüedad. Estamos ante los testimonios primitivos del cristianismo, con los escritos y con la vida del Papa y Mártir San Clemente. Sigue siendo tiempo para nosotros el maestro de la verdadera sabiduría evangélica, porque nos enseña el testimonio de Cristo. Hoy esta fiesta también es reconocido el Papa San Clemente y Mártir por la iglesia de Oriente, donde nada menos que en expresión del Papa Juan Pablo II, la iglesia debe respirar con Oriente y Occidente, con los dos grandes pulmones, en aquellos santos también griegos, Cirilo y Metodio, que anunciaron el Evangelio en el mundo eslavo. La literatura, el arte sacro y la liturgia contribuyen a dar relieve a este hombre, a este tercer sucesor de San Pedro, atribuido a San Clemente, Marte y Papa. Así que nos hemos ido muy lejanos, pero nos hemos ido a las fuentes del cristianismo. Pues muchísimas gracias, Padre, por habernos traído esa conmemoración en este 23 de noviembre. ¡Un saludo y feliz día! Lo mismo para vosotros. Feliz día, Jesús y gracias. Escuchas Echando la Mañana con Jesús García Bueno en Radio Evolución Burgos. Fundación Aida ha abierto un nuevo Carrefour Express, al que ya todos conocemos, junto al Hospital Universitario, ahora también puede encontrar sus servicios en la gasolinera de Villalonqueja. Fundación Aida y Carrefour Express, el supermercado de Villalonqueja, abierto 24 horas todo el año. Fundación Aida y Carrefour Express, el supermercado de Villalonqueja, abierto 24 horas todo el año. Servimos para muchos, para uno, para celebraciones, para el día a día, para los que no quieren mover un dedo, para los muy ocupados y, sobre todo, para los prácticos que no quieren malgastar.